Los padres de jóvenes que concluyeron sus estudios en enfermería general se dicen orgullosos del profesionalismo que mostraron sus hijos durante su servicio social en medio del inicio de una pandemia. Como padre es un orgullo que ella haya salido adelante aún con la pandemia, arriesgando la salud de toda la familia, de ella y de toda la familia. Afortunadamente, pues ella creo que hizo las cosas bien, nadie se enfermó. Era el momento más fuerte de la pandemia. A ella le tocó estar en el hospital civil, ahí hizo su servicio. Pues yo sí temía mucho, me decía que se cuidara siempre porque pues esto está feo eso. No abandonaron el servicio en los hospitales asignados y por el contrario se les observó en labores de atención y concientización, como Danají, quien brindó su servicio un año en el IMSS de Tantoyuca y Brisa en el Hospital Civil de Tuxpan. Sí, algo complicado. Pues este, cuidarnos con la zona de distancia, el uso de cubrebocas. Pues me tocó estar en preventiva y en urgencias más que nada. Y sí, sí veíamos muchos casos de COVID, la verdad. Y pues sí teníamos miedo porque pues íbamos con la familia. Hice mi servicio social igual en el Hospital Civil con otros compañeros y pues sí fue muy difícil por la pandemia, pero pues terminamos muy bien. Ambas, a la par de otros 37 estudiantes de la carrera de Enfermería General del CONALEP Tuxpan, recibieron la documentación que los acredita como técnicos y en el cual va implícita la satisfacción de haber estado en el momento oportuno en que el sistema de salud necesitaba el apoyo de estos héroes sin capa. Adriana Calao, Meganoticias.